Bueno, un fin de semana bastante activo, la verdad, en materia de seguridad, veníamos con fines de semana un poco más tranquilos, este fin de semana bastante retador, solo el día de ayer de nuevo, nuestras mujeres víctimas de los raponazos, víctimas de estos motorizados, que están atentos también a cualquier escenario que para ellos sea un factor de oportunidad para atacarnos, ya con policía y demás, estamos pidiendo y revisando qué pasó durante este fin de semana, que de nuevo nuestras mujeres fueron el target o fueron el objetivo de estos delincuentes, de más de 300 llamadas que se recibieron en el 1 de estrés, contarles de nuevo que también lamentable, incrementamos de nuevo los hechos de violencia intrafamiliar, incrementamos de nuevo los hechos de riñas, que vienen siendo, digamos, los que más demandan la atención de la Policía Nacional durante los fines de semana en las calles y en los barrios del municipio de Yopal, y pues un hecho muy triste que aún es materia de investigación sobre una presunción de quizás lo que pudiera ser un joven que pues termina sin vida durante este fin de semana, aún en hechos que están por esclarecerse, pero que de nuevo nos llama a expresar primero de parte de la administración municipal un saludo de condolencia, un saludo de solidaridad, un abrazo fuerte a la familia de este joven, y segundo de nuevo el llamado que estamos haciendo pues a toda la ciudadanía frente a temas de salud mental, frente a temas también de mediación, de diálogo, de habla, de escucha, que pues estamos tan ávidos a nivel de sociedad después de lo que fue un año de pandemia y reactivación económica. Doctora Karen, durante el fin de semana usted señala que se registraron casos contra las mujeres, uno de esos hay una situación con una mujer sobre un presunto fleteo de 5 millones de pesos, ¿se ha puesto la denuncia por parte de esta persona? ¿Cuál es la razón de ser de esta situación? Bueno, un hecho lamentable y rechazable, como secretaria de gobierno y como mujer, como siempre lo hemos dicho, nosotras las mujeres no tenemos por qué ser el objetivo de vulnerabilidad de los delincuentes, y acá nuestra fuerza pública tiene una tarea muy fuerte, muy importante, y es ayudarnos a la protección, pero también nosotras a la autoprotección. Sí he estado en contacto con la víctima desde el día de ayer, hemos estado tratando de lograr la denuncia por parte de ella, y hasta el momento, pues en este momento ella de nuevo se encuentra recibiendo atención médica, no ha sido posible, solicitó al señor alcalde de Alasijin que acompañara el proceso de denuncia, anoche tratamos de hacerlo en su lugar de residencia, no fue posible, el día de hoy todavía, como les indico, estamos en ese procedimiento para poder lograr la denuncia efectiva por parte de ella. Acá una invitación muy especial también a las personas que lamentablemente sufren algún hecho como el hurto, y es que inmediatamente pidamos el acompañamiento de las autoridades, que pidamos que nos aclaren cómo se puede hacer la debida denuncia, pero no podemos dejar pasar tiempo. Lo más importante, lo más importante después de estos hechos es con la denuncia, porque la denuncia también soporta lo que son los actos urgentes por parte de las autoridades, quizá el reconocimiento por medio de una cámara que haya podido identificar, quizá también el reconocimiento por medio de algún vecino o alguna persona que haya sido testigo, pero para todo ello es necesaria la denuncia, ya que es una invitación muy importante a la ciudadanía. Como ciudadana, porque además de estar en estos cargos públicos, pues uno también anda en las calles con su familia, sus padres, mi hijo también está en las calles, y todos podemos ser, digamos, estamos expuestos a lo que está sucediendo, y es uno los hábitos de prevención, el tratar de no manejar estas altas sumas de dinero en efectivo, si las vamos a manejar, tratar de ir acompañados, tratar de no estar en solitario, tratar de no movernos, digamos, durante mucho tiempo con estas altas sumas de dinero, los vándalos están ávidos y ellos se las arreglan para saber y para darse sus, como lo dirían coloquialmente, darse sus mañas y poder identificar este tipo de situaciones. Dos, recordarle a la ciudadanía que el sistema de denuncia no lo hace el señor alcalde, no somos nosotros los que determinamos cómo hacer o no una denuncia, lastimosamente, pues es un escenario que está del orden nacional, las medidas que hay ahorita para tomar denuncia, pues son el CAI virtual y o en la fiscalía o policía, entonces, pues si bien entendemos que es un proceso engorroso, si bien somos conscientes de que a veces no es fácil para la ciudadanía llegar a generar su denuncia, pues también debemos insistir como autoridad en lo que nos compete, en seguir la invitación a la ciudadanía, en seguir generando el acompañamiento, estamos trabajando con la policía y las autoridades de que al ciudadano se le pueda abrir la puerta mucho más fácil del desmomento cero del hecho delictivo, a que inmediatamente también sea la misma policía, sean las mismas autoridades las que abramos el escenario de acompañar a la víctima en su proceso de denuncia, pero mientras del orden nacional no haya un cambio en el modelo de denuncia, tenemos que funcionar con lo que hay y como ciudadanos, pues es acudir a este medio de denuncia, recordarle a la ciudadanía que existe la manera de hacer la denuncia virtual a través del CAI virtual de la Policía Nacional. Secretaria, una de las situaciones que se veía más en esa mujer era la crisis que tenía precisamente por la situación económica, ¿hay alguna forma desde la administración municipal de pronto de apoyarla con una unidad productiva? Bueno, en este momento ya se solicitó por parte del señor alcalde a la gerencia social para que se le pueda hacer el acompañamiento, revisar el caso más a detalle, por lo que hemos escuchado en medios de comunicación, ella tiene también un sentir muy fuerte frente a lo que fue su atención en salud durante su proceso médico, entonces pues ya se entra a hacer la escucha directa por parte de la gerencia social sobre el acontecimiento, también por parte de la Secretaría de Salud, para revisar puntualmente, digamos, todo este tipo de denuncias si o acompañar, si ella tiene que presentar alguna queja oficial y también desde que lo que nos compete, el tema de apoyos o de ayudas o acompañamiento como el que su merced menciona, en el caso pues digamos después de que se realice esto por parte del despacho de nuestra gerente social. Doctora Karen, ¿sigue faltando? ¿O se han tomado medidas para combatir este flagelo teniendo en cuenta que ha sido recurrente al menos durante este año o han habido varios casos? Es importante decir que lo hemos logrado contener, ¿no? El tema de, aunque digamos aparentemente siguen existiendo, no, aparentemente no, seguimos teniendo casos de raponazos, pero hay que decir que la medida de restricción de parrillero también ha sumado mucho a la contención del delito. Decirnos también que las cifras, digamos las medias, ustedes que están todos los días ahí atendiendo, las cifras de reporte de casos de hurto, pues también han reflejado como esta contención y con un caso menos que tengamos en la calle, pues es un ciudadano más que hemos tenido en materia de seguridad. Sin embargo, el reto sigue siendo constante y el reto no es de hoy, ni de un caso, ni de dos casos, es de todos los días, 24-7, tanto por parte de la fuerza pública como nosotros de la administración, estar haciendo el seguimiento y el acompañamiento a la ciudadanía. Es nuestro deber, es nuestro rol y nuestro papel, estar escuchando y acompañando a la ciudadanía, como lo hicimos con la señora Diana, como lo hemos hecho con otros casos reiterados y también a los procesos de investigación que ustedes saben que están en este momento cursando, el tema de lamentable el yopaleño que pierde la vida en un intento de hurto a una joya, el otro yopaleño que también, Aguazuleño, perdón, que también fue víctima y que ya gracias a Dios contarnos que ya está en su proceso de recuperación, que ya se encuentra con su familia, que ya está pues superando este lamentable hecho y pues bueno, ¿qué hemos hecho? Lo que está a nuestro alcance, lo que está en cuanto a medidas que sumen a esas herramientas de seguridad, pero el reto sigue siendo gigante. Miren, mientras el sistema judicial esté para el vándalo y no para el ciudadano, es realmente a veces frustrante, frustrante contarles que fueron 20 capturas, 19 capturas y que a la hora de la materialización física de una medida preventiva intramural, pues realmente, y digamos acá no es general una pelota caliente que va de culpa en culpa, porque creo que acá tanto la fiscalía, la policía, el ejército, la administración municipal, pues todos estamos girando en torno a que Yopal pueda tener esa sensación y esa percepción de seguridad y pueda tener resultados reales en seguridad, pero también pues trabajamos con las herramientas que el gobierno nacional nos entrega. Doctora Karen, ¿sigue faltando cultura ciudadana en comportamientos como las riñas que ocupan bastante el trabajo de la policía? Sí, más que faltando, tenemos mucho por hacer y sumar. Creo que el tema del uso desmedido del alcohol durante los fines de semana, porque es evidente el incremento en los fines de semana, nos llama mucho a las familias, como ciudadanos, como ciudadanos también a generar un diálogo, no todo se soluciona con el conflicto, no todo se soluciona a los puños, así se puede decir. Y sí, lamentablemente, la demanda después de las 11 de la noche, una de la mañana, durante los días viernes, sábado, sobre todo esos dos días, en materia de acudir a la discusión, a la pelea en casa, que el vecino llamó que la policía tiene que ir, pues sí demanda mucho lo que es el servicio de modelo de vigilancia por cuadrantes. Señora Secretaria, la policía tiene que ir por así.